Que tal gente Mi nombre es Pedro pero tambien pueden llamarme Petrus Estoy aqui porque quiero hacer una serie con este juego el cual es para quienes lo conocen y para quienes no como pueden ver estoy en Asturias concretamente en el condado de Santiago de Asturias pero en esta serie como muchas otras que he visto porque yo suelo ver cosas de estas pero decidí hacer la mía propia he hecho este personaje lo acabo de hacer ahora esta es la dinastia del personaje y tenemos estos rasgos espero que se les quiten pronto esos tres solo hice para que este es mas joven tiene 17 años debemos gobernar durante un largo tiempo bueno como iba comentando esta serie la he hecho por eso porque me gusta el juego y tambien tengo planteado llevarla llevar esta partida hasta el Victoria 2 y si se da el caso hasta el Hero of Iron 2 pero no al actual sino al renovado al que va a salir próximamente si es que se pueden exportar las partidas en fin bueno espero que les guste la serie y nada lo primero que voy a hacer antes de quitar la pausa es por ejemplo reemplazar a este Canciller que es una mierda vamos a poner a este y lo vamos a poner a hacer diserción aquí en Navarra a este mariscal lo voy a poner a hacer recortar levas a este por ejemplo lo voy a poner ahí investigar economía a poner un maestro de vida como por ejemplo quien a este mismo vamos a robar tecnología a ver bueno de momento vamos a ponerlo a robar tecnología en distancia y a este capellán lo vamos a poner a hacer cultura y bueno también la clave para Asturias para nuestro éxito con Asturias o para asegurar como como condes que Asturias el reino de Asturias no caiga sino que hacer relaciones con Francia con este hombre que es el que va a asegurar nuestra protección bien vamos a llegar a la pausa primero déjame guardar de verdad hay que guardar ¿no? eh bueno ya eh bueno ya ahí está la pausa velocidad es la velocidad va a poner velocidad ee llegar a la 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 mujer esta mujer la gente No hay que hacer en respecto a la riqueza, no me vas a precibir Espero que esto se haga mas ganado Ah, voy a poner un top drop Voy a poner el top drop Bueno, el top de promedio Voy a poner el top Y el top de promedio Ya, ya empezamos Ya empezamos Vamos a ver Mierda Y mostrar No entiendo por que este hombre Me hacía la gente Vamos Vamos a ver si yo estoy pasando aquí Vamos a ver si yo estoy pasando aquí Me estoy pasando herido Ya lo que voy a hacer Voy a perder el tiempo Voy a recuperar personal Y voy a recuperar personal Aunque bueno, de momento no, todavía, ¿cuándo van estos? Y ya ven a hacer un piso de un marzo, vamos a hacer un ejercicio de acción estatua. Ya no vamos a invitar, para seguir estas trocas. Bueno, yo no sé por qué Bueno, al menos si contamos yo creo, no sé ¿Dónde está su obra? Ok ¿Dónde está su artigo? ¿Dónde está suKPO Puedo entrar en la televisión ¿ Paciencia y asunto Tengo que hacer Como una defensa de En esta promesa No creo La moda Ahora nosotros nos vamos a dar Más de aquí, más de aquí Vamos a contratar mercenarios ¿Cuánto queda esto abajo? ¿Cuánto queda? Obtener ochocientos Creo que tenemos que entrar Doscientos Soy condenado No, si tenemos un problema No, no, no vamos a dar Bueno Vamos a contratar ¡Adiós! el terreno es otro confiado lo hace que tenemos que hacer un Sinnado y yo, esta está muy bien Ok, es un blanco. Vamos a tirar el blanco de este hombre Vamos a ponerle ahí Defensor Mira, tiene... Yo creo que yo lo podría aprovechar más grande En plana Y va en el centro No tenemos Sexto, dos A ver Sexto, dos A ver Sexto, dos Sexto, dos Yo no sé, yo creo que... No sé Podría... Arriesgarme a tener esos tantos Viste que como va a defender bien Por ejemplo, ¿qué tiene este? No es muy bueno Tiene muchas marciales Tiene muchas marciales Es que... No lo sé Si lo hago como... Lo estoy planeando hacer Por ejemplo, dejar estos dos Serían 1400 hombres a este lado Bueno... Que pasa ¿Voy a hacerlo así ya? O que... No, lo voy a agarrar así Y creo que está marcial Pero es que... Esto no tiene nada de marcial Este tipo es un mediocre Solo Es que... Lo lo voy a poner Es contigo No黄, ya lo CT. Agrega tu... Agrega tu... Entrelazca auto Es extrema Vamos a abrir Llega la mierda, vamos a dar los 6 Vamos a ver todos los asociados El 18 de junio llegan Esto es la Coruña Y esto de donde van A Stonga La Coruña Yo no se, yo creo que podría haber vuelto a su navaja Pero que es un malo Y esta una de las muroنas Aquí a Vamos a ver Tiene que ser un malo No 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 Esta mierda mero, aca hay como esto se ha demorciado Esta batalla la vamos a perder y la vamos a ganar No, no puedo refuerces A ver, creo que ha tirado a la y ahora es mi prisionero, perfecto Haremos una batalla Ahora, estos vienen por aca, matan inquietos Pero esto lo hemos ganado, llegamos a la batalla, asi que Ya devuelven por el 4D Matan tropas sandeón Ya devuelves No se Vamos a ver por aca Es que ya no tengo dinero, si tuviera dinero La mierda Y es que hay uso de reacciones, tira No se, no se, no se, no se, no se Ya, soy, yo le voy a hacer algo No se, no se Ok, lo que voy a hacer Esto es lo que voy a hacer Ya, soy, yo lo voy a hacer Ya, soy What? Ya que estoy, no se, no se, no es Pues m Funko, estoy Esto 이�ad Ya, aquí los Est لا Antes Agar ahí ellos van a tener ventajas de terreno, pero bueno espero que me apoye el ejército no ha venido, acá me va a poner a donde vas? a la coruña vamos a ver vamos a ver si lo podemos hacer nos quedamos en dinero, maldita sea vamos a los malditos cabrones de mierda vamos a ver esta batalla de isla hemos ganado hemos ganado batalla pero yo creo que la guerra no se puede ganar bien por ejemplo no se puede ganar no se puede ganar vamos a ver si llego a navarra rápido y a ser bueno, vamos a navarra no voy a asediar esto el terreno grande es llanura llanura también pero bueno aquí hay un río que van a tener lo que creo rápido llegan a decir lo que quieras ver si puedo asediar esta provincia y conseguir oro o algo por si entiendo lo que puede asediar vamos amigos que mantenemos vamos faltan cuatro viejos de la tele bueno si también es oro viene a ver para que es que llegas bueno cuando me voy a por el asedio aquí ok, estoy en pausa esto que es? las distracciones parecen adobiantes durante tus estudios los placeres mas simples y todo ah no 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 eh vamos a asediar de nuevo aquí muy bien bueno hemos conseguido una cantidad de oro ahí interesante aquí aquí viene esta gente por león vamos ellos van a león llegan el 21 de diciembre estamos el 21 de diciembre estamos el 21 de diciembre y estos llegan a verganza el 20 de diciembre aquí diamante diamante vamos a seguir arriba esta no importa a donde vas? hasta donde el que vio llegas? el 3 de enero y yo? me lo tendria que haber supuesto antes yo sabía que van a llegar ahí yo sabía que van a llegar ahí vamos a hacer una cosa es que este ejército es muy grande tengo 20 de oro yo sé que no me da tiempo para llegar a esa ciudad pero por ejemplo por ejemplo si llegamos aquí y hacemos una batalla y ganamos porque yo no sé que hacen estos cabrones de mierda allí ya no tengo oro ya no tengo oro eso es meteme el nef no tiene generales yo creo que ganamos esos refuerzos los necesito aquí dios maldita sea bueno si llegan los refuerzos a ver si ganamos esta batalla ah vamos a ver vamos 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 no tenemos no tenemos oro ya nos van los putos mercenarios bueno déjame déjame hacer una cosa ya esta es que bueno cuando hemos ganado esa batalla mira tenemos 16% de puntuación pero nuestro rey es un mediocre de mierda no sirve para nada eso entonces eso es lo que significa esto llega a Santiago el 9 de marzo y nosotros ya hemos ampliado bueno ya no tenemos ya no tenemos mercenarios ya no tenemos mercenarios lo que podemos hacer es tratar de tratar de coger estos pequeños sabe que significa que no tenemos mercenarios que nos van porque yo estoy en oro y tienen ejército o sea pero esperame yo creo que tienen dependiendo contra el rey carloman de francia media se metió en guerra con este por barcelona tenemos esperanza o sea lo que pasa es que este hombre este hombre yo creo que este es que este es que este ok el que va a heredar Francia media es el otro yo creo no este es el hermano de a ver una cosa si este es el hermano de el otro se supone que cuando este muere creo entonces este era Francia media no se como es bueno lo interesante es que esta en guerra y eso me beneficia a mi porque vamos a ver por ejemplo cuanta capacidad de leva tiene 2000 no tiene una mierda de levas bueno pero espero que eso salga bueno vamos a seguir lo nuestro no podemos recortar más nada eh recortar más de esta gente bueno navarra vamos a ver si el hermano ha sido este hombre va a poner un nombre bueno sigamos quiero eliminar estos 26 vamos allá no te muevas eso es eso es eso es bueno tenemos y porque no sale mi contribución en la guerra? si yo he prácticamente hecho toda la mierda aquí Hemos ganado Vamos a reestructurar esto Yo estaba peleando Una Bien Bien Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar 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 Ayuda por ejemplo de De las tropas que vienen por ahí seguro de este hombre Del otro Que no se puede hacer más nada Por ejemplo este donde va Yo creo que ellos van a navarra Vamos a seguirlo Uh Soria Ejercitos de 1200 Van a Soria Aunque yo con Por ejemplo Me podría dedicar a buscar Ejercitos pequeños por ahí Eliminándolos pero no fue Vizcaya 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 Tenemos 15% de la guerra ganada Si antes teníamos 37 y que paso Tampoco Tampoco Defendiendo contra Kar Defensa occidental Esto se ha puesto más interesante todavía Yo creo que la vamos a ganar a esta puta guerra de mierda ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Vas a...? ¿Vas a...? ¿Será justo aquí? Ok Eh... Sí, mi arriba El rey este de Asturias va a seguir a Navarra Vamos a llegar a Navarra entonces Ok Están los dos seres franceses Atacando Al musulman Pero yo creo que tienen revueltas por ejemplo aquí De Aquitania En occidente Tienen que llegar a Aquitania Bueno ¿Y a dónde vas? A Soria No importa No importa Vamos a acceder a Navarra No puedo reclutar a Marmarra Ni puedo contratar Marmarra Ni puedo contratar Marmarra Ni puedo contratar Marmarra Bueno Es que... Es que yo no veo... O sea Se supone que... Deberían estar por aquí Las Fuerzas... De Francia Pero no las puedo... En ningún sitio Y no sé porqué No se ha bajado al lugar Si puede Nos van a... Esta gente Si nos llegan aquí Nos van a reventar Pero digo yo Ya lo sé yo Si solo hemos perdido una sola batalla Y ellos No tienen ninguna ocupación Entonces ¿Qué es lo que pasa? Vamos a bajar No puedo ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a eliminar No puedo No puedo Ahí ha subido un poco por donde está, a donde va, creo que va a levantar el asedio aquí. Bueno, si continúo la abstención, yo pensé que esta mierda iba a ser más tranquila los primeros años, pero bueno, efectivamente creo que va a levantar el asedio o no, no, va a cedir a Santiago, el objetivo de Gepard. Galicia, mi condado, bueno, no mi condado, mi condado es Santiago, Galicia le pertenece a este caldo. Mientras ellos serían Santiago, nosotros seríamos Navarra, y además, bueno, tenemos aquí, bueno, todavía no, solo saben los ejércitos de nuestros condes y vasallos, ah, bueno, aquí llegan tropas de Francia. Pero en el 2000, 1800, 1500, son un buen ejército que viene ahí, de Francia, por peine. Pero ellos tienen, no todos me van a dar un poquito ahí, tienen 3000. Más ejércitos de Francia, más ejércitos de Francia, de ahí, llegándose a la península ibérica. Bueno, vamos a ver, casi casi estoy terminando ya este primer capítulo, porque además no es que tengo donde se guardan los videos del frat, ya se está llenando. Vamos a terminar este asedio y yo creo que lo voy a, casi casi de un momento lo voy a dejar. A ver cómo continúa la guerra. O a ver si al menos terminamos la guerra. A ver. Tu determinación en el trabajo duro ha dado su recompensa, estudiando con, has aprendido varios idiomas nuevos con un nivel de fluidez, etc, etc. Ok. Nos han asediado Santiago, pero al menos ya tengo, aquí tenemos, aquí vemos puertas francesas. Y como es mi maldito condado el de Santiago, pues no tengo, ya no tengo, no tengo ni siquiera esperanza de contratar mercenarios en el futuro, porque ya no estoy generando dinero. Vamos a ver si tenemos en serio ya de una vez. Vamos a encontrar un poco la velocidad. Bueno. Se, no, hemos quedado sin Largestor, porque ya no tengo, no tengo condado. Vienen para acá. ¿Me pongo el troco que yo tengo aquí? Bueno. 4.4%. Vizcaya. Aquí están los de Francia también, estudiando la guerra. Así que me voy a quedar aquí. Trateamos bajar la velocidad. Aquí se ha armado una batalla, yo creo. Eh, yo creo que vienen para acá. O no. Me estoy quedando ya, casi sin soldados, pero tanto a Ceri, de tanta mierda. A Nery, de verdad. O no. Ocupado por. Pues que nuestro rey desocupe los territorios. Y bueno vamos a irme a este ensedio ya Luego terminemos este ensedio, voy a ayudar en el otro ensedio para de Santiago Ah, listo Una barra completada, vamos a irme a irme El rey de Francia me está marcando Y estoy deseoso que esta gente se revele Pero no, yo creo que no lo voy a hacer, porque tienen que conocer la zona Bueno, vamos allá Bueno, pero yo creo que lo voy a dejar aquí ya Cuando llega Santiago esta tropa Y ya veremos que pasa y que sucede en el otro episodio En el otro capítulo Este capítulo ya ven ha empezado De reando y todo Y esto no se me ha quitado, lo que miedo es pensado Y esto tuvimos que cogerle préstamo a los ríos Ah, mira, no le he puesto El toque a este chate Voy a ponerle El orgullo El permiso Lo que faltaba, ya que se muera el único heredero que pedí Y esta ya tiene 42 No, yo creo que no No va a dar mucho ya Bueno, ya yo aquí lo dejo Creo que ya está bien Así que Eh Cuantos años han pasado En los tres años Que lleva Conde Pedro de Santiago Pues Se ha ganado una gran reputación Como un Un brillante estratega Eh, luchando contra los musulmanes y tal Y ha ayudado bastante A detener el avance musulman hacia Hacia Asturias Y nada pues Nos vemos ya en el próximo capítulo